Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía, venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Listo, terminamos la clase del día de hoy. Mañana recordá que vas a sentir un poco el trabajo muscular en las piernas, pero no pasa nada. Estirá, como hicimos al final, varias veces. Nosotros estiramos poquito por una cuestión de tiempo, pero vos recordá que tenés que hacerlo tres o cuatro veces, manteniendo diez segundos cada estiramiento, ¿sí? Y cada vez que te duele un músculo vos lo estirás y se pasa el dolor. Obviamente lo vas a sentir un poquito porque se trabaja. Bueno, los saludos para el día de hoy. Pildred Bartolomé, le mandamos un beso enorme que siempre nos mira, hace la clase con nosotros. Así que le mandamos un beso muy grande. También le queremos mandar un beso a Mercury Pamela, que nos mira, nos escribe siempre al Face. Le mandamos un beso grande por seguirnos. Queremos contestar alguna de las preguntas que nos hacen al Face las chicas, sobre todo las chicas que están interesadas por mantener el peso, que notan que tienen mucho más apetito. Bueno, es normal. ¿Por qué? Porque como está siendo mucho frío y obviamente se viene más frío aún, el cuerpo necesita más calorías para mantener esa temperatura corporal. Entonces es normal que vos tengas un poco más de apetito. No dejes de comer. Trata de incorporar un poco más de frutas, verduras, ¿sí? A tu plan alimentario como para no tener tanto apetito, pero no aumentarle calorías a tu plan. Es normal, no se preocupen. Traten de salir a caminar, a hacer la clase con nosotros, agregarle un poquito más de actividad física y agregarle un poquito más de frutas y verduras a tu plan. Y con eso pasas a estar bien. Pero es normal tener un poco más de apetito en esta época. Bueno, nos vamos. Agradecemos como siempre a la gente de Speed. Hoy vienen los modelitos hermosos que nos dieron. Estas manguitas. Yo estoy chocha con esta remerita. Por vestirnos todos los miércoles. Recuerden de poner me gusta en la página de tu entrenadora en casa para recibir los tips nutricionales, como les dijimos. Y puedas ver todas las clases que quieras. Y también en nuestro canal de YouTube buscas el programa que quieras. Por ejemplo, te vas a caminar. Como yo les digo a las chicas del salón. Bailaste, hiciste la clase. Al otro día querés, en vez de hacer glúteos, buscas abdominales, piernas, baile, lo que quieras. Lo buscas y haces clase durante toda la semana para poder intensificar un poco el trabajo. No solamente quedarte con los miércoles. Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, 11 y media de la mañana. No te olvides, 11 y media de la mañana, tu entrenadora en casa por Canal 7. Chau, chau. 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 Chau.